En este videotutorial se ilustrará el uso de los módulos digitales del proyecto IAS. Esta es la página principal del proyecto. Desplazándose hacia la parte inferior se encontrarán los módulos digitales. Aquí es donde se irán publicando progresivamente los módulos digitales producidos. Cada módulo digital constituye un recurso didáctico sobre un tema específico destinado a los docentes para su uso en el aula y puede ser utilizado en una o más sesiones. Como se puede observar, los módulos se clasifican en tres áreas fundamentales. Cuatro módulos digitales abordan una aproximación al estudio de las religiones. ¿Qué es religión? ¿Cómo se estudia? ¿Cuáles son las principales disciplinas y enfoques para estudiar las distintas religiones? Otros diez módulos digitales presentan cada una de las principales tradiciones religiosas, su origen y desarrollo histórico, así como sus aspectos doctrinales, rituales, sociales y artísticos. Por último, siete módulos abordan varias cuestiones relacionadas con un tema específico, coexistencia y conflicto, similitudes y diferencias entre las religiones. Se ilustrará el posible uso de los módulos tomando como ejemplo la introducción al bodismo. Cada módulo digital se compone de tres a doce secciones que abordan subtemas específicos. Las secciones ofrecen dos vistas, una para el estudiante y otra para el profesor. La vista del estudiante proporciona diferentes recursos, textos, imágenes, audio, vídeos, cada uno con una breve presentación, así como sugerencias para el trabajo en el aula, cuestiones para discusión, cuestiones para orientar la exposición del profesor a través de los subtemas de la sección, ejercicios para analizar fuentes, etc. Por otra parte, la vista del profesor proporciona información relativa a los subtemas de la sección y al análisis de los recursos destacados. Además, la vista del profesor también ofrece una breve introducción al módulo digital, un resumen de los contenidos y una propuesta de objetivos didácticos. Esta es la vista del estudiante, prevista para que el docente la muestre al grupo en el aula. En primer lugar, se observa la página Intro que indica el autor y su afiliación, así como una breve presentación del módulo. En esta página se observa un índice de contenidos del módulo. Bajo el título de cada sección se listan los recursos que incluye y de los que se puede partir para desarrollar diferentes actividades. Pulsando el título de la sección se accede directamente a sus contenidos. Es posible cambiar a la vista del profesor pulsando Indicaciones para el profesor. Como se puede ver, esta sección contiene información adicional como propuestas de objetivos didácticos que se pueden alcanzar mediante el uso de este módulo. Se trata tan solo de sugerencias que deben ser adaptadas según el criterio de cada docente, el nivel de sus estudiantes, etc. También se ofrecen algunas referencias bibliográficas, webs de interés y otros recursos didácticos adicionales. En este caso, además, se incluye un índice temático ordenado por categorías que permite acceder directamente a las secciones donde se abordan estos aspectos. A continuación se muestra cómo se puede trabajar con una sección, por ejemplo la número 3. En este momento no se trata de detenerse en los contenidos, sino solo de conocer cómo funciona la interfaz. Esta es la vista del estudiante. El docente puede mostrar diferentes recursos, texto, imágenes, etc. pulsando en los apartados situados en el marco izquierdo. Cada fuente incluye una breve presentación. Pulsando aquí se accede a la vista para profesores. Como se puede ver, esta página incluye una gran cantidad de información sobre el argumento tratado en esta sección. En la parte inferior, además, existe un botón que permite imprimir esta página. Esta sección incluye sugerencias para trabajar con los estudiantes en el aula. Se ofrenten diferentes tipos de preguntas. Cada módulo plantea cuestiones distintas, pero por lo general constituyen un estímulo para trabajar con las diferentes fuentes. Toda la información relacionada con las preguntas puede encontrarse en la vista del profesor. Estas cuestiones son solo sugerencias y cada docente puede hacer uso de ellas para crear sus propios ejercicios si así lo desea. Los módulos incluyen una gran variedad de recursos. Esta, por ejemplo, es una presentación que incluye imágenes. Algunos módulos incluyen también fuentes de agua. Estas cuestiones son solo sugerencias y cada docente puede hacer uso de los estudiantes. Muchos de ellos incorporan también vídeos. que están viajando para hacer uso de los estudiantes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí concluye este tutorial sobre el funcionamiento de los módulos digitales. Para cualquier particular sobre los tutoriales o sobre el proyecto IERS, el correo de contacto es iers.comenius.it. También existe una página en Facebook cuya dirección es facebook.com.iersproject.